Música Hola amigos de Beta Hoy vamos a jugar Grand Theft Auto Colombia Es un mod del Grand Theft Auto San Andreas Vamos a Hacer la primera misión Vea pues La policía El DAS Eso de Dios de cuánto es Bueno y decidí jugar este jueguito Porque me parece interesante Mostrarle A la gente los mods Que se hacen en Colombia Ahí están en Medallo Si se nota que es Colombia Todas las banderas de Colombia Droga es la rebaja Mira Bueno esto mayormente este mod Lo que hace es cambiar Las texturas Y Bueno salen cosas así No Acá realmente no cambia nada al inicio Ni el uniforme de la policía No sabían que la voz es de Nick Fury Bueno acá no cambia nada Vamos a ver que más Que más hay en el mod Por allá se ven algunos Y ahí está el drogar la rebaja Bueno ahí podemos ver uno de los buses de transporte público Y un éxito al fondo Bueno y chévere porque quería mostrarles también Todo el trabajo que hace la gente en Colombia Para poder expandir Mira el metro de Medellín Sí porque el de Bogotá No creo que quede así Primero que porque no es subterráneo Ni esto sino es elevado Y una pinta de nacional De Medellín Perdón Del equipo de Colombia Eso es lo interesante De este mod Es que te pone En vez de balas Y Groove Street Te pone Hinchas de Millonarios De Santa Fe De América Bueno Ya vamos a empezar Realmente hasta ahí no cambia mucho Espero que más adelante podamos ver Que cambios tiene El mod Bueno vamos Con CJ Vamos a ver Que hay por acá Metámonos Estoy bastante manco Pero es porque estoy buscando A ver Que podemos ver por ahí Que no se note que el que hizo El mod Es hincha de nacional Que gonorrea Bueno Y CJ ha cambiado un poco El televisor Samsung Y las chicas en las paredes Parece eso Más cómodo De taller Y esto se parece al cantante ¿Cómo es que se llama ese cantante? Drake Mira Tiene el bate en el aire Ese es el mero Ese es el mero hincha El nacional Así Que paisa Ese no te mata Con un bate Tampoco Y yo te prometo Que voy a descubrir Si te mató Si te mató ¿Quién te mató? Las paredes Es fritas Como dice en el libro Nosotros nos bendecimos Y nos bendecimos ¿Qué libro? ¿Quién te mató? Las mismas cosas Nos hacen ríos Nos hacen llorar Pero ahora Tenemos que cuidar De nuestra vida Vamos a ver Abra en el cemeterio Vamos 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 ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? Ahora Lo más chistoso ha sido De suger ese skin El carro El carro El carro El carro de Big Smoke Es un carro de transporte Ese es el de Medellín Mira los otros hinchas Mira los hermanitos También con la La del Nacional O sea Los Los Groove Street Son Hinchas de Nacional Despeguen Viéndolo en ese contexto De barras Y todo eso Se ve bastante heavy El problema Del videojuego Se replantea Uno un poco más El juego Viendo las cosas Reflejadas Como en Su sociedad En su En su diario Vivir Con estos equipos De fútbol Toda la violencia Que hay alrededor De ellos Todos con las pintas Eso me da mucha risa Uy se movió Uy la policía Mierda Mierda El carrito Que va ahí temblando Vámonos 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 ya Para la comuna Arranque Arranque Vámonos Vámonos ¿Qué pasa? Uy policía Vámonos Vámonos Eso Un poco manco De los nervios Claro La policía Misma Llegó Y Nos disparó Prácticamente A matar ¿Esos quiénes Son los Uy 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 Nos van a matar Uy Hijo de madre Uy Ahí van Ahí van Yo igual Les estoy dando Paso Para poderlos ver También ¿No? Mira Muy bueno Uy ¿Qué pasó? Se la vio Ah Casi me mataron ¿Qué tal Esas pinticas? Uno se encuentra Una pinta de esas En la calle Y baila ¿Qué tal este? Se me olvidó Por donde era Quítese Vamos a ver Estamos por acá Manco Re manco ¿Qué son Esas señoras Allá Ah Bonais Mira Uy Son hinchas Del medallo ¿Y qué es eso? Como una Como una casa llena De hinchas De medellino Que no Que caliente Este barrio Vámonos De acá Y la policía También Porcibiéndolo Uy no Pero Pero Esos no son Son policías Esos son como Que hinchas Del medellín Por andar Mirando Son hinchas De medallos Sí Efectivamente Mírenlo Mírenlo O sea Los manes Se robaron Una camioneta De la policía Así o más Garras Bueno Vamos a llegar A la casa Ups De último Y ese man Llegó Re tarde Sacasa No se puede ser Más gala Sacasa De nacional Que guay Bueno Esa es la primera misión De GTA Colombia Nada Del verde Soy yo Este Nada Muchísimas gracias Si les gusta Me dejan En los comentarios Y Seguimos con Otras misiones Hacia lo colombian Y bueno Me cuentan Bueno No olviden Suscribirse A Instagram Al Facebook Al Twitter Al Whatsapp A todas las redes Gracias por vernos En este gameplay Y nos vemos En el próximo video No olviden De nada No olviden De nada De nada No olviden De nada Y nos vemos En el próximo video De nada De nada De nada Gracias.